Estamos hablando del uso abusivo de los agroquímicos. Sí, esos, que le echan a las frutas y hortalizas que consumimos diariamente. Los agroquímicos son sustancias ampliamente usadas en la agricultura, como los insecticidas, herbicidas y fertilizantes, los cuales, se usan de manera beneficioso en toda clase de cultivo, que permiten satisfacer la demanda de los productos agrícolas. El lado oscuro, es aquel, que maneja la élite, y sus multinacionales, que le dan un uso indiscriminado a estos elementos nocivos, para la salud humana. A mayor demanda, mayor exigencias de calidad, y por lo tanto, mayor uso de agroquímicos. Así como a los humanos les dan enfermedades, a las frutas y hortalizas también, lo que hace que su calidad a los ojos del consumidor, no sea la mejor. Alguna manchita, golpe o perforación, hace que el consumidor, la rechace, y no la compre. Por eso, los que cultivan estos productos frescos, recurren a los productos que ofrece generosamente la élite, para resolver esos problemas de salud de las frutas y hortalizas. Estos productos tienen unas dosis, como cualquier medicamento, que debe suministrarse a los cultivos, para evitar que la planta enferme y presente, estos defectos antes mencionados. En la mayoría de casos se suministran sobredosis. Aunque a diferencia de los humanos. Las plantas no mueren por una sobredosis. Muchos de ustedes, viven cerca de lugares, donde se produce, manipula o almacenan frutas y hortalizas frescas. Incluso vivir en la ciudad, pero no se percatan del uso, que se les da con estos elementos químicos. A pesar de que las consumen casi a diario. Cada año mueren aproximadamente 3 millones de niños a causa de infecciones respiratorias agudas. La mayoría de esas muertes, son causadas por los agroquímicos y sus contaminantes. Investigaciones revelan que más de 25 millones de personas, se ven afectadas por diversas alergias e intoxicaciones por la misma causa. Datos que nunca son mencionados por los medios de comunicación manejados por la élite. En los productos transgénicos. La soya y el maíz, son los alimentos preferidos por los ecologistas. Vegetarianos. Y que por tradición, también han sido parte de la dieta de los latinoamericanos. Por sus propiedades nutritivas. Alimentos que al igual, que la canola, el algodón son llamados transgénicos. Que han sido genéticamente modificados. Es desque su ADN o código genético ha sido alterado. Con el objetivo de incrementar la producción a bajos costos. Incluso horrendas mezclas genéticas, entre el reino vegetal, animal, el reino monera y protista. En la ilustración. Las zonas en naranja, son los países que producen vegetales transgénicos a nivel mundial. De los cuales la mitad, son países en vía de desarrollo. Solo en los Estados Unidos, más del 90% de sus plantaciones desfoya, algodón y maíz son transgénicas. Que luego son exportados a nuestros países. Sin saberlo, ustedes están consumiendo alimentos genéticamente modificados. Es decir, están comiendo alimentos transgénicos.